En Cotopaxi, en mis 21 años de cooperativismo me ha dado muchísimo. Y hoy, en este día tan especial, de poder aportar con un pequeño granito de arena en relación a toda la asociación de periodistas, en relación a la actividad deportiva, que de una u otra manera ni siquiera nos pone límites de edades, sino pues este deporte lo practican a nivel de niños y a nivel de todo lo que corresponde al ser humano. Yo creo que este aporte, este granito de arena, como usted dice, va a ser bien llegado. Va a ser bien llegado. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Estamos dentro del balance social de la cooperativa desarrollando este tipo de actividades. Mejora ustedes, invitados cordialmente para un encuentro deportivo con el Club Deportivo Sierra Centro, que se desarrolla normalmente todas las semanas y dentro de lo que corresponde al año, también hacemos campeonato interno como cooperativa. Sierra Centro se ubica dentro de la provincia de Cotopaxi, en el puesto número 12 dentro de Reiki de Cooperativas de Cotopaxi, segmento 2, desde el 2 de junio del 2022. Hoy por hoy contamos con una cultura nacional con 10 agencias, con más de 100 funcionarios y más de 23 millones de dólares de activo. Para mí, ingeniero, es un gusto que estés de acá y poderte presentar ya la nueva camiseta de la Asociación de Federación de Periodistas de acá. Muchísimas gracias, prensa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros como Federación de Periodistas Deportivos del Ecuador Núcleo de Cotopaxi nos sentimos muy agradecidos. Si bien para Sierra Centro es un granito, dice la arena, para nosotros es bastante, porque somos una entidad naciente, porque somos un grupo, un gremio que estamos justamente forjándonos poco a poco. Y se dice que arrimándose a un buen árbol nos da buena sombra. Y este es el motivo de nosotros habernos consolidado y aspiramos de que esta relación que estamos cada vez fortaleciendo se mantenga por muchos años más. Estaremos en el día y la hora indicada, planificaremos ya de manera interna y estaremos ahí haciendo lazos de amistades, lazos en lo que corresponde del ámbito social y encantado de la vida para que esto podamos seguir llevando mucho más adelante. Muchísimas gracias, doctor. Chau.